El reto presentado por Zolanda, ahí la yo de los mejores, la saludos de cada día. Buena apertura de Pachi para Carrascal, se conectan los extranjeros y va a cerro con todo. Quiere ganar el clásico, sobre la punta derecha con el reto a Spindra. La conexión para Carrascal, jugando en dirección al Pachi, mete buen pase para Aquino. Aquino contra el área, Aquino, Spindra está en primero de cerro, Boceni, Boceni solo en tira. ¡Gol! 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 ¡Boceni, Boceni, Boceni, Boceni! ¡Gol! ¡De cerro porteño! ¡Mauro Boceni! ¡Desencajado limpia tras la expulsión de Tito Torres! ¡Pero gran jugada! ¡Boceni recibe tras el error en el fondo de Olimpia! Ni Jordan, ni Saúl, un área puede cerrar, señores, esa pelota, Pachi, encendido con Claudia Aquino, el pase que va para Jiménez, se abre. Y Boceni desenfunda, apunta, dispara y lo mata Aguilar porque no puede llegar. ¡El ciclón, el equipo de la mitad más uno! ¡Para esta alegría, su pueblo! ¡Para esta alegría, ese seguidor incansable del color rojo y azul del equipo de la mitad más uno! ¡De la Catedral de la Pasión y a la P! ¡Dice Richard Ortiz! ¡Sí, porque Olimpia se complica! ¡Y lo está ganando Cerro! ¡Escúchenme bien donde la jugan en glorias! ¡En el mismísimo estadio Manuel Ferreira! ¡En para uno! ¡Cerro le da una cachetada limpia! ¡Y cómo duele! ¡Y cómo duele esa cachetada! ¡Cerro, por ello uno! ¡Olimpia será! Al hombre que hace unos minutos tuvo una situación clara, gentileza de Aquino Que en el clásico anterior, en el Bosque, en el torneo pasado, el VAR le dijo que no ¡Carga Cerro, segundo, gol! ¡Gol! ¡Aquino, Aquino, 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 segundo en el ciclón! ¡Gol! ¡De cerro, Aquino, 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 aquino! ¡Que hizo todo para el primero! ¡La quisita definición de Moseli! ¡Se merece, señores! ¡Claudio Aquino por el partido, por lo que estaba haciendo ganas desde la izquierda! ¡Deja Yo, Roncente Cruz, Ares aún desesperado! dispara de derecha tampoco Aguilar puede frenar Aquino señores el héroe en la noche que va a quedar escrita como que en el estadio Manuel Ferreira apareció un ciclón y un vendaval dejó a todos por abajo se cayeron las copas se reaparece y Olimpia cae en el estadio Manuel Ferreira Claudia Aquino el ciclón arrastra para uno el equipo de la mitad basuro no da tiempo a respirarle al conjunto de la Olimpia no da tiempo a que se recupere Olimpia no da tiempo ni a los comentaristas para cerrar el concepto del primer gol segundo de Cerro Porteño el pueblo está de fiesta Casamarco para su prestado templado templex, teléfono 021-506-104 Casamarco, pasión por la calidad quiere más Cerro, quiere más, quiere más tercero en camino la protra levantada San Aguilar está, 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 está estamos, dale, gol ¡Gol! el tercero en la bandera ¡Gol! ¡Gol! de Cerro Porteño humilla sin humillación pura tres goles goleada con nueve Olimpia un globito espectacular despídala y cierra la pantera Morales Aguilar corrió desesperadamente y Cerro y Cerro lo está humillando y Cerro lo está humillando Olimpia en su propia casa entra al baño a la cocina a la sala al comedor toma un café con leche vuelve a la cama se acuesta prende el televisor hace lo que quiere Cerro en la casa de Olimpia y escuchen bien señores el equipo de Chiqui Arce que se merece esta pequeña alegría después de una gran pérdida los muchachos se juegan por el Chiqui y Cerro arrasa el ciclón imparable lo tumba lo noquea lo deja en el piso y hace lo que quiere en su propia casa en el estadio Manuel Ferreira en la denominada Cuna de Glorias con un colazo Cerro acesta un golpe durísimo el equipo de Ortemán Cerro 3 la mitad más uno lo festeja Cerro 3 el equipo del pueblo Cerro 3 Olimpia 0